Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más en esta tradicional fiesta del deportista. Como presidente recién asumida no puedo dejar de agradecer a la comisión saliente de haberme delegado semejante responsabilidad y placer de poder estar al frente del club donde casi mil deportistas disfrutan de nuestras instalaciones diariamente. Ver como el club es el lugar de esparcimiento, compañerismo, esfuerzo y dedicación implican una gran responsabilidad la cual espero podamos honrar junto a mis pares de comisión directiva. Pero la directiva sola no puede, necesita del acompañamiento de las subcomisiones, de los deportistas y de toda la familia de argentino para dejar nuestros colores lo más alto posible. Esta noche espero que todos podamos disfrutar del compañerismo, de un poco de música, de una hermosa remera que se le va a estar haciendo entrega a cada socio deportista. Y esto es, gracias al esfuerzo de comisión directiva y de nuestra asociación mutual que entiende, al igual que nosotros, que no hay recurso mejor invertido que el deporte como disparador de la formación y contención de cada uno de nuestros chicos. Desde ya, muchas gracias a todos por participar y bueno, bienvenidos.